La ira La ira Estrella Azul Para Marino César Para Marino Cintino Mucho cariño Qué cosas me he hecho Yo para olvidarte ¿Qué cosa he intentado para dejar? ¿A qué me importa? ¿A quién me preocupa? Sufrimiento, ahogo mis penas en las canciones Corracho voy diciendo, si un beso Me has tratado malo, bien y calandito A poder ayudarme, no me resigno a perder No me resigno a dejarte, te amo mis besos, te amo No me resigno, no me resigno a perder el miedo No me resigno a perderte Pachulo, Pachulo, Pachulo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué cosa he intentado para dejar? ¿A qué me importa? ¿A qué me preocupa? ¡Feliz cumpleaños! 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 español